Que la disfruten. Ay, Lina, ¿para qué? Ya te dije que me dejes en paz, Wilson. ¿No entiendes? No quiero nada que ver contigo. Tranquila, la gente está comiendo. ¿Qué pasa? Ya sé, pero no sé cómo decirte que no me interesas. Oye, yo solamente quiero romper contigo, nada más. ¿Qué rumbear? ¿Qué rumbear? Vete de acá. Vete de acá, por... Ahora te hace la empoderada, carajo. Y este local lo tienes gracias a mí. Deberías chocarme los pies. No, no, Wilson. Este local se lo dejaste para que se callara la boca y no contara todas las cosas que vos hacés. Oye, Beli, a no me hables así. Te hablo como quieras, Wilson. ¿Qué te pasa? No es que le entera. Tómatela, Wilson. Ya fue suficiente, Wilson. Vete de acá. Me voy porque quiero, para no verles las caras lavadas y largas que tienen. Y tú, teacher, estás de regalo acá. Dile a tu novio que la próxima vez no voy a ser tan bueno con él. ¿Qué te quiso decir este con eso? Te dejo ahí. Decime, un café. ¿Café? Dale, ahí te traigo. ¡Eh! Escuchame. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con vos. Vení, vení. ¿Pero qué pasa? Vení, no quiero que me escuchen. ¿Qué? Estuve con Wilson. Y me dijo que estoy de regalo. Que la próxima vez no va a ser tan bueno con vos. ¿Me podés explicar qué carajo me dijo? ¿Eso te dijo? ¿Me podés decir qué pasa? ¿Qué pasa, Bruno? Nada, bueno. No quería que supiera lo de la amenaza. ¿Él te amenazó conmigo? Sí. Y fue la única manera que encontró para que yo hiciera la entrega esa. ¿Pero cómo no me dijiste nada? ¿En serio me estás preguntando? ¿Cómo no te dije nada? ¿Con todo el quilombo que tenés? ¿Con lo de Cristian? ¿Con lo de Charo? ¿De verdad me estás preguntando eso? Yo te iba a cuidar a vos. Siempre. ¿Pero qué preferías? ¿Perderme? Antes que preocuparme. No, no, yo no quiero perderte. Yo no quiero perder nunca. Pero si vos estás en peligro, yo te voy a alejar. Es lo primero que voy a hacer. No, pero es algo que tengo que decidir yo. No lo podés decidir vos. Bueno, sabés toda la verdad. Tenés que decidir, decidí. Sabés toda la verdad. Pero parece que siempre hay algo en el medio para que vos y yo no estemos juntos. Es que me tenés que decir la verdad. Tenés que confiar en mí. Yo. No, pero no me pierdas. Bueno, no me pierdas a mí. No perdémosnos juntos. No. El café, flaco. Sí, lo estoy haciendo. Ahí está, yendo para allá. Bueno, perdón. No, está bien. No voy a decir interrumpir tu trabajo. ¿Pero qué hacemos? ¿Seguimos a la tarde? Si querés, vamos a pasear. Sí, lo que digas, lo que quieras. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ahí lo saco, ¿eh? Coti. Lorenzo, querido, ¿cómo estás? Bueno, mira, escuchá, tengo una mala noticia para darte. ¿Viste el videíto ese de la cámara de seguridad que me mostraste? Bueno, se viralizó. Bueno, aunque gracias por avisar, Coti. Ya veré qué hago. No, 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 nada más. Simplemente hay que fijate las consecuencias que te puede llegar a traer. Porque, por ejemplo, mamá ya lo vio. Y todo el directorio de la compañía. Así que fíjate, cualquier cosa hablamos, ¿eh? Chao, Lorenzo. ¿Qué pasa? ¿Qué miras así? ¿Por qué haces esto? ¿Venganza personal? Pues, una dulce venganza querrás decir. Ah. ¿Y qué te preocupa tanto, mi hermano, vos? Que lo echen de la iglesia. Y que esté sentado acá, de traje y corbata. ¿Eso querés? ¡Lorenzo! Bruno, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Sí, pasó. Pasó, pero es algo bueno. Porque no, no, no. No traigo malas noticias todo el tiempo. Nos arreglamos con Lola. Qué bien. Sí. Buenísimo. ¿Viste que hablando la gente se comprende? Sí, pero yo no hablé igual. Me parece que se encontró a Wilson y Wilson se fue de boca. Y, bueno, no sé. ¿Viste cómo son las cosas? Lo importante es que sabe la verdad. Sí. ¿No es cierto? Estoy esperando un abrazo, ¿eh? No, no, mentira. No, no, pensé. No, no, pero igual un poco más de fusibilidad. Pero sé que no pasó nada. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Te doy un abrazo. No, está bien. No, no, estoy con un millón de cosas, te juro. Yo sé lo importante que es Lola para vos. Sé lo importante que sos vos para Lola. Espero que puedan aprovechar esta oportunidad. Sí, la voy a aprovechar. De verdad que no va a pasar nada malo. Estoy seguro. Bueno, estoy un poco, ¿qué? Abogado con muchas cosas. ¿Me acompañás a tomar un café o algo? Sí, claro. Sí, vamos. Vamos. Vamos.